Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Solo puse en forma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez Cuando olvides vida mía Faltar con alegría La última piedra sobre mi corazón Si a delitarme fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si a delitarme fuera con otro Si a delitarme fuera con otro La alegría en este día Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando siente palpatía cautiva Quiero sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me enamorara de ti otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Si me enamorara de ti otra vez Si me enamorara Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando ваши en cuenta palpatía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara de ti otra vez 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 Cuando olvides vida mía Faltar con alegría la última ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!